Han sido múltiples los reclamos de los ciudadanos que esperaban ya que en este mes de marzo finalmente se reviría la circulación en lo que es la salida a Mazatlán. Sobre este particular, esto es lo que dice el subsecretario de Ebras Públicas del Estado, Juan Antonio Valdés. Tenemos ahorita un replanteamiento de tiempos en donde vamos a activar un cuerpo en dos sentidos ya con concreto, abrirlo a la circulación y de esta manera pues agilizar y quitar la molestia tanto como sea posible a los usuarios de la zona. ¿Cuándo se abriría parcialmente esta obra a la circulación? En dos semanas tenemos condiciones de que esté al 100% un cuerpo en dos sentidos, perdón, para que se abra la circulación y continuaremos con el otro cuerpo que tenemos estimado que sean tres semanas. Pero también fue cuestionado las quejas de los ciudadanos que han sufrido daños en sus vehículos porque en el camino alterno por las obras del puente de Arroyo Seco hay muchos baches y hollancos que han causado daños especialmente en los amortiguadores y esto es lo que dice el funcionario estatal. Bueno, no tenemos nosotros aquí en la dependencia algún reclamo, alguna queja, inclusive de incidente referente, pero de cualquier forma sí hemos estado muy insistentes, respetuosamente, haciéndoles un llamado para que respeten la velocidad que en ese tramo está indicada. Por último insistió, a más tardar en dos semanas se abrirá parcialmente la circulación a la salida a Mazatlán y esperan que para mediados del próximo mes de abril estén funcionando ya ambos carriles de la salida a Mazatlán. Con la imagen de Martín Rodarramos, informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.